Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y la hervaos, señoras y señores, vamos a vivir, este es día que trae más y más del país de 24. Interfile India, apretadita, apretadita viene la fila. Kilómetro cuatro, cinco por ahí, poquito, poquito, recibo acá arriba. Vamos a apretar la fila, vamos. Queremos, queremos, kilómetro siete, casi llegando normal todo el recorrido. Sí, la fila India, apretadita, el viento brutal, que no da yegua, que viene el resto. Día en Cachairral, excelente. Ya nomás llegamos, aquí están los muchachos. No, nada, corre andino. Vamos, chiquillos, vamos, vamos, vamos. Una cura carrera grande, cabrón, grande, grande. Ya, vamos, que aquí empieza la bajada. No, running, niña. Soñando, soñando. Oh, no. ¡Ahhh! Aquí seguimos, aquí seguimos Al borde, al borde del precipicio ¡Adiós! Ya no más, kilómetro 12, 12 y 3 algo así Y aquí ya tomamos senderos Salimos de la montaña Cambiamos la ruta Cortaron ahí la ruta Y nos seguimos por la montaña Bajamos el sendero por acá Pero la verdad que la montaña está bien Buenísimo Así que seguimos acá, kilómetro 13 ¡Vamos! Con toda la gana Seguimos, seguimos Kilómetro 19 Ya por llegar al retorno De los 30 Un sendero para acá abajo Espectacular Con toda la magia del sur Definitivamente Esta fue una buena versión Extrema Venen malos cabros Solo que ya van retornando De los 30 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no más Kilómetro 20 y tanto, 20 y medio Retorno, retorno De los 20 Al fin ¡Vamos! 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 Kilómetro 25 ¡Vamos! 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 Estamos recién llegados De los 30k Muy linda carrera Nos hace Se la mandaron los de Conquista Chile Porque pese a que se le había Cubierto los cerros Optaron por una nueva ruta Sin cortar los kilómetros Y sin tenernos dando vuelta En circuitos chiquititos Como lo han hecho otras carreras Así que Felicitaciones los compadres De verdad Un 7 Los chicos de Rescate Endino Un 7 De verdad que Se la mandaron una muy linda carrera Que Yo la podría llamar Esto Antiyanka Run Try Run Extreme Porque de verdad que esto es muy extrema En los cerros se mandó unos vientos brutales Los nuevos senderos que sacaron Super lindos Así que no De verdad Muchas felicitaciones a los chicos Muy buena carrera De verdad Yo estoy acostumbrado a correr distancias más largas Pero correr 30k 40k Nunca dejan de ser exigente Así que No Linda, 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 linda la carrera Nada que decir Así que eso Nos vemos En otro video Suscribanse Ya